Muy buenas tardes amigos de Asadón de Palo, ¿cómo se encuentran en este día? Esperamos que estén muy bien en este sábado, ya fin de semana de descanso, les mandamos un saludo hasta sus casas o el lugar donde nos estén viendo. El día de hoy les mostraremos la contestación de nuestra amiga Claudia Saldaña hacia la chepa mitotes, donde claramente son puras estupideces lo que había dicho el enano y que al igual que nosotros solo se río de el enano, y le dio unas clases de conocimiento básico a ver si con eso puede abrir un poco su cerebro, que no le funciona, porque se las quiere dar de muy inteligente y solo queda más en ridículo. Este hombre no aprende a guardar silencio, le encanta intimidar a las personas pero con. Nosotros no puede, solo nos da risa todo lo que dice y nos divertimos escuchando sus estupideces. Pero los dejaremos con el video para que ustedes mismos saquen sus conclusiones y nos dejen sus comentarios al final del video. Esto es Asadón de Palo. Bueno, mira güey, como yo soy bien pinche desesperada cabrón, me puse a buscar en el internet, en el CC Cap, es un lugar donde la gente busca sus, si tiene algún día de corte, entonces pones el nombre del del acusado que sería yo y del del que demanda, ¿no? Que en este caso serías tú. Pero ya la busqué y no la encuentro por ningún pinche lado, güey. Encontré dos, pero no soy yo la acusada, eres tú. Pero la la mía con la tuya contra mí no la encuentro, güey. Entonces estaba pensando, ¿por qué no? Porque todo esto es público, güey, o sea, todo es público. Todas las cortes de toda la gente en California es público. En el CC Cap lo puedes encontrar. Entonces, ¿por qué no me dices en uno de tus videos, dime el número de caso para yo buscarlo? Porque así va a ser más fácil. Y yo lo bajo y lo imprimo. Y ya lo tengo, güey. Porque la neta, no hay nada, cabrón. Por más que ya lo rebusqué, encontré dos, te digo, pero no, no, yo no soy la acusada. Tú sabes, ¿verdad? ¿Para qué hablamos? Entonces, güey, mándame el número de caso, dímelo en un video, güey, para buscarlo y imprimirlo y ya. Para que veas que ya lo tengo, güey. Ya saben que por cada like y por cada compartido es un chingazo a la chepa mitotes de parte de su amiga la Kikis, sincero y honesto. Bueno, pues señoras y señores, acabo de ver el videazo de la chepa mitotes como siempre, mintiendo a toda la gente y haciéndose pendejo como siempre. Miren, para empezar, a mí nunca me llegó ninguna pinche carta. Segunda, tampoco me van a restar grandísimo pedo. Esto no funciona así. Sí, ya sé que eres un naco ignorante, pero mira, te voy a explicar tantito. Ok, mandaste la carta que no sé a quién se la mandaste porque a mí no me llegó. Y si tú tienes que mandar una carta, la pides con acoso de recibo para que vean que yo la recibí. Yo no recibí nada. Segunda cosa, metes la demanda, te dan la corte. El sheriff tiene que venir a mi casa a entregarme la demanda, cabrón. La demanda, hijo de la madre. A ver, entiéndelo bien. Después de eso, yo contesto tu demanda y me presento en corte. O sea, no sé qué abogado tan p*** tienes que ya te dijo que ya ganaste la demanda. Estás bien estúpido y bien imbécil. Después yo contesto tu demandita. Ok, de todas las cosas que dices que yo puedo demostrar que son verdad, pero quiero que demuestres todo lo que estás diciendo, cabrón. Lo tienes que demostrar. Pero bueno, después de que vayamos a corte, ya decidirá el juez, porque como lo dijo el señor Abel Bences, este país es libre de expresión primera y segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ok, acabas de decir una cosa, que yo te difamé con lo del niño. Quiero que me digas porque te estás dejando llevar por gente que p***. Que lo que pasa es que no pueden conmigo y quieren atacarme de esa manera. Jamás en mi vida te difamé de eso del niño. Jamás en la vida, hijo de la ch***. Pero vámonos a corte, cabrón. Yo no te tengo miedo. Yo no te tengo miedo, ojete c***. Allá en corte nos vemos. Y tengo muchos trapitos que sí son ilegales que te puedo sacar. A ver a quién le va peor. Ok, cabrón. Porque yo nunca, jamás, te he difamado. Yo subo las m*** que tú dices, yo te las contesto. Y que diga yo que no metes gente, cabrón. No metes gente. Y ahí están los videos, cabrón. Así que nos vemos en corte, hijo de tu p***. No te tengo miedo ni soy ninguna de tus pinches penderregas ignorante, cabrón. Tengo abogados y tengo gente que me apoya. Yo no soy un ignorante. Acuérdate cuánta gente has amenazado. Cuánta gente has maldado golpear. Toda esa gente está conmigo. Toda esa gente me acaba de hablar, cabrón. Con pruebas. Así que nos vemos en corte, hijo de tu p***. Y ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas para la chepa mitotes de parte de su amiga la kikis. Chingas de pinche p***. Bueno, pues ahí está el video donde Abel explica lo que es realmente la ley. Y este p*** no tiene ni la menor idea. Es un indiorante. Es un indiorante. Que no sabe de nada. Que se deja llevar a lo puro c*** que viene y le ladra en el oído. Pero dice que yo lo estoy difamando. Que porque yo hablaba a los naiklus. Para empezar, cabrón, pruébamelo. Que sea mi voz cuando yo hablaba y todo. Primero que nada, cabrón. Y segunda, yo no tengo la culpa que nadie te dé trabajo, güey. O sea, no me p*** que nadie hable. Es que no te quieren, güey. O sea, yo también voy a mostrar los videos donde estás hablando de los promotores, cabrón. Y por el cual no te dan trabajo, cabrón. No es por mi culpa, p***. Yo no hablo a ningún lado. Pero te digo, pruébamelo, cabrón. Pruébamelo con mi voz, hijo de p***. Con mi voz, con mi número de teléfono. Porque si no, son falsas pruebas, hechizas por ti y por cierta persona que se cree muy inteligente. Ese p*** no conoce la ley, ni sabe nada de ley. Te aseguro que seguramente agarró este, el abogado en TikTok o en los callejones. O sea, no me p***. No me p***. Un abogado no, no. Es más, un abogado jamás, jamás te va a decir, va a ganar la demanda. ¿Y sabes por qué? Y eso me lo dijo mi amiga, la abogada. Porque si ellos dicen, sí, usted va a ganar, ¿no? Ya tiene la demanda ganada y pierden. Los pueden demandar a ellos por los icones y p***. Entonces, que no les diga m***, hijo de la ching***. Está bien p***. Muy ignorante el naco este. Vas y chingas a tu pinche chuepa mitotes, p***. Un naco ignorante. ¿Cómo ven al deditos chuecos de Apatzingán? Queriendo intimidar a la kikis, pero ella le contestó con carácter para que se calle el hocico y deje de andar diciendo cosas tan tontas como las que ya les mostramos en el video anterior. Ya queremos ver qué cara pone al darse cuenta que no puede hacer todo lo que dice. ¿Por qué en este país hay leyes y formas de hacer las cosas? Él piensa que por ir a mostrar su página y decir que él hace videos en internet ya con eso le van a hacer caso o hacer lo que él quiera. Pobre idiota, no le da su cabeza para pensar bien las cosas, pero queremos que nos dejen sus comentarios acá abajo para poderles responder así que por favor. Dinos qué piensas, no te olvides de suscribirte para estar pendiente de cada nuevo video y si te gusta nuestro contenido recuerda compartirlo en tus redes. No olvides amiga y no olvides amigo que tú y nosotros somos Asadón de Palo. Asadón de Palo.